Con la participación de los gremios agrarios, organizaciones de productores, productoras, sector privado y los estamentos del Estado, la segunda reforma agraria inclusiva va tomando impulso. Pero, ¿qué busca la reforma? Busca generar el desarrollo económico y bienestar social de más de dos millones de mujeres y hombres del campo provenientes de la agricultura familiar, promoviendo su acceso al mercado. ¿Y cómo se desarrollará? La segunda reforma agraria permitirá realizar la transformación productiva del agro con servicios de extensión, capacitación y asistencia técnica, acceso a una banca de fomento agrario, asociatividad y cooperativismo, seguridad hídrica en el agro, impulso a la industrialización rural, promoción del desarrollo ganadero y de camélidos sudamericanos. La segunda reforma agraria, como eje de la política de gobierno, reactivará la economía y las actividades productivas con desarrollo agrario y rural. De esta manera, se pondrá en valor el trabajo de la agricultura familiar, esa fuerza emprendedora del campo que alimenta al país. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú